Hey, I'm starting to move on the old me Used to ride through the hood with the slow creek Carguenmissan, mi nombre es H.C. Vamos a... Vamos a... Antes de comenzar, cualquier otra reacción que Ud.s. quieran que hagamos Pónganle un comentario Cualquier noticia Pónganle un comentario Tenemos un Discord ahí Ud.s. pueden mandar noticias Y todas las reacciones que quieren ver Pero no te puedo hablar mucho Agreguen el Instagram Agreguen el Twitter Agreguen todas las maneras que están en la descripción Y vamos a entrar a esta vaina Que yo he hablado demasiado ¿Blo, blu, blu, blu? Hey Hi, con Hi, 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 hi Mírala a ella, mírala a ella Ok, ok John Mico Ok, antes de comenzar You know what I'm saying Que tenemos John Mico You know what I'm saying, con Ya que tenemos BizRap Music Sessions Número 58 You know what I'm saying, con Pero, o soy yo O el Visa se está tomando más tiempo Entre los Music Sessions Bueno, más tiempo entre subir videos en general Si te soy sincero Yo no me acuerdo ni cuál fue el último Que nosotros hicimos del Visa Y tampoco me acuerdo de hace cuánto fue Pero, sí, creo que fueron Tres, cuatro Meses posiblemente, tal vez más Me acuerdo que había un tiempo Que el Visa loco subía por lo menos Uno o dos videos todos los meses Pero ok, fuck it, shit Como dicen la gente No es la cantidad, la calidad Vamos a estar vaina, cut ¿Cómo llegamos aquí? Ok No sé cuántos pies de altura Ajá Primera clase, coño Primera clase, coño Ey Siento que solo fue ayer Le dije a mami que yo iba a volver Ok Acaso otra vez No sé cuándo la voy a ver Ey Pero mientras tanto Andamos en yaquilla, Mallorca Espérate, coño Espérate, coño Y ya yo veo un par de menciones You know what I'm saying ahí España You know Madrid Ok Pero luego Dicen el jet ski en Mallorca Mira, yo he ido a Mallorca Varias veces Y aún no he hecho eso Yo no me he montado en el jet ski ahí Yo me he montado en el jet ski en RD Pero no me he montado en el jet ski en Mallorca Tengo mucho que no voy Yo voy solo ir como mayor Como cada año Tengo mucho que no voy Tengo casi un año que no voy You know what I'm saying Toda mi gente es Mallorca You know what I'm saying De las islas de España, coño Un traguito para ustedes, coño Bueno, tipo No está fácil, coño Primera clase, Madrid, eh Primera clase Ok, coño Y eso ahí de decirle Se siente como que fue ayer Que le dijo a mami Que volví a casa otra vez Le dicen Cuando uno explota Con el éxito A veces tarda mucho En uno de éxito en la vida Pero después de encontrarlo ¡Bum! Muchas, muchas veces Es como Una locura Como que viene todo de repente Y no voy a enseñar Tú estás loco Hace como una semana atrás Nego, yo era pobre No tenía ni un centavo en el banco Y de repente una semana de nuevo Tú estás ahí ¡Diablo! Eso son 100.000 ¿Cuánto cero esa vaina? Uno, dos, tres, cuatro Cinco cero Después del uno ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Shit, nigga! Pero ok Vamos a ir escuchando esta vaina ¡Ay! ¡Ay! ¡D процentando, estamos cantando torta ¡Ay! 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 ¡Manín! ¡Ay! ¡Partiu! ¡Sí! ¡Ay! Espérate, ok, ok I see you, Young Mico ¿Qué piensan ustedes de Young Mico? Ella tiene un par de canciones que Yo dije que esta vez me gustaban O sea, no me recuerdo hace un tiempo Si estoy sincero Pero había una colaboración que hizo con Fade Esa canción, creo que dije que me gustó en el video Pero lo que sea que yo haya dicho en ese video Desde entonces esa canción Subió niveles para mí Esa canción, like, me gusta pila Luego también la colaboración que hizo con Bad Bunny en su álbum Yo creo que esa en ese momento Estaba ok You know, esa nota mal Pero después de escucharla muchas veces más Es otra canción que también You know, la aprecio más ahora Pero ok, vamos a escuchar, anda Ahí Dicen que debo favores, cabrón sí Me imagino Si es que, men, yo te vi Afuera en la fila pa' mi show Claro que sí Yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi VIP Eres un pussy Y si me pillan saliendo Desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme Porque me han visto en la portada Pero se apaga las luces Dejamos oscuras Que mi gente prende los flashes Si yo pido que los suban Pero, 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 pero Pero, 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 pero Pero, 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 pero Cacha A cualquier tiempo que llamamos a todos ahí Loco, diciéndole pussy Que yo esté bien en el maldito show del diablo Coño, eh Tú estás hablando mucha mierda Pero tú estabas ahí en la fila Pa' mi show Yo me acuerdo, eh Ay, coño Pero no, mamá Un traguito ahí, tú sabes Por el pussy ese Que mencionaron, coño Y no fue el de ella, coño Ay, se mamó Pero, ¿quién es que está diciendo Que ella debe de favores? Hay una persona en concreto O ella está diciendo algo Que nada más ella y el chamaco Saben, coño Porque, coño Tú eres un pussy puelco Gali ¿Qué? Ay Pero mientras tanto Andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto Estamos cantando torta La que puede, puede Y la que no puede soporta Mi gente está bien Máning Eso es lo que importa Era para, baby Estoy vaciando, baby Ok Pa' que suba los stories Desde el belly Sintieron la presa Y ahora están pidiendo Thank you Estos blancos y negros No moren de, maybe Ya yo veo que esta canción Pasa gente Pasa tigres Pasa tigras You know, que están bien Y que saben que los de ellos Están bien, también Están bien Su gente también You know what I'm saying Esta canción va a ser dura Para esa gente You know what I'm saying Pero mire Lo que la tipa sí que menciona Mayor Que yo voy a tener que ir para allá No, voy a comprar un vuelo Después de este video Yo me voy para allá En un par de meses You know what I'm saying, coach Tengo que rebajar un poquito más, coach Tos alemanes Que están ahí, coach Tos mujeres de Reino Unido, coach Jesús Santísimo, coach No está bien Lo que dan esto de siempre Ajá Eso ojalá Ey Ustedes nunca me suelten Amen Aunque no pegan con champaña Que no se pronunciar Aunque a toda la marca me quieran oficial Ey No significa que yo dejo de ser normal No significa que yo dejo de ser normal Ey 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 Ok, The Weeknd Con esos elementos así Con esos, you know Elementos ahí Electrónicos A la MV R&B-ish Bueno, más synthwave Y todo Ok, I see you Por si acaso, a mí me gusta mucho ese tipo de sonido Para mí The Weeknd lo menciono Porque para mí es el que mejor hace ese tipo de sonido Ese álbum de Starboy Like, shit La mayoría de canciones en ese álbum Me dan ese tipo de feeling You know, ese ambiente así Pues me recuerdo un poco a eso Ok, vamos a ir escuchando Ey 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 Ay, está creciendo en mí la canción You know, yo entré y la primera mitad Like, you know Eso es lo que pasa con John Mikko Eso es lo que me estoy dando cuenta You know, con el Sankaj Que muchas de las canciones de ella con el tiempo Crecen más en Mikko Se me hace difícil juzgar una de sus canciones ahora A primera escuchada Porque hasta esta misma Ya con ese Cuando comienza ya con Estamos en el JetSky en Mallorca Ya Se está sintiendo diferente Cada vez que la escucho A ti tapa energía Santísimo Pero esa tipo dijo Listen, para la gente que está ahí Desde el principio Ojalá que nunca la suelten También dijo Nika Shit Hasta cuando estamos bebiendo esa champaña Que yo no sé ni pronunciar Ay Shit Shit Ok Oye Bébete un Ace of Spades John Mikko No sé si tú has bebido esa todavía Pero ya que tú estás a este nivel You know Bébete un Ace of Spades Y Vamos a ver que lo que Para mí esa Y Cristal Son Los dos mejores ¿Me entiendes? Y son muy fáciles de pronunciar Así que tú no tienes nada problema ¿Me entiendes? Eso de Eso se siente bien Coño Esa parte donde ella dice Aunque todas mis exes You know Ya quieren ser como oficial Shit El diablo No hay mejor No hay nada mejor Loco Para uno mismo Cuando uno sale de una situación así Y luego tú Haces lo que John Mikko está haciendo Coño Éxito Éxito Todos los exes de ella Todos los exes Shit Esa mujer Esa hombre Está mordido La tenemos en el DTDV Para mi gente que está en una situación igual Le deseo Mil Por ciento De éxito Como ya dije Ahora no significa que yo voy a cambiar Coño También te está bien mani Eso es lo que importa Y pa' la baby Veo siendo Hayley Pa' que suban los stories Del Ben Ay Vamos a denunciar coño Por todo lo que ella está diciendo Coño Yo estoy de acuerdo con todo coño Ay Ay Dicho esto muchas veces En muchas visas Diferente Pero por si hay gente nueva Siempre 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 lo voy a decir El Visa Rap Se hizo Para las mujeres Esto es para las mujeres Las mujeres vienen aquí Al Visa Y dominan Dominan Eso es una locura Si yo hago mis top 5, 6, 7 Yo creo que 5 van a ser mujeres ¿Tú me entiendes? Y Y yo Lo veo Imposible Que a alguien le gane Culo natural No plastic Culo natural No plastic Yo lo veo imposible Que haya Un tema de una persona Que sea mejor que esa Y la de Nicki Nicole Está dura También You know La de Snow Está bien Yocmico vino You know Y listen Las mujeres Son las que están dominando En esta vaina loca Hombres ¿Qué es lo que está pasando Con ustedes, coño? ¿Qué es lo que está pasando Con ustedes, coño? ¿Tú me entiendes? Pero esa es mi opinión Hey 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 ¿Deja de cabo? Se me dijo corta, coño Se me dijo corta, coño Que maldita vaina Ahí la tiene el señor John Mico Biz rap music session Número 58 ¿Qué piensan ustedes de biz rap? Déjame saber en los comentarios ¿Cuántas reacciones ustedes quieren que nosotros hagamos? También déjame saber en los comentarios Está bien Esta vaina está bien You know John Mico Un artista que Como dije Entre más estoy escuchando su vaina Más crece en mí Su primera escuchada Desde ese entonces hasta ahora Es El high logo De la música que ella hace Muy contagiosa You know what I'm saying Pero eso me pide Nada más lo que piensan ustedes John Mico En los comentarios Saluda este video Dejame dar a like Subtítame en el canal Y nos vemos en el próximo VIP ¡Suscríbete!